El tema de lo que le hablé ahorita que grabó Miguel, un éxito rotundo, vamos a hacer lo posible por cantarlo aquí en compañía de la acordeón que lo hizo originalmente. ¡Gracias! 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 César Castro Royeco, compañero Con mi periodista cabecera, Rosario Góez, ayome Te fui queriendo, fue el rocío a la rosa Como ave candorosa, que busca su unidad Fui tejiendo en mi mente anchurosa Una vida dichosa, de un débil pedestal Y diluyendo mi alegría gota a gota Tus promesas ya rotas, marcaron el final Sencillamente, como esa mariposa Que se aleja angustiosa, sin poder regresar Hoy te busco en la noche y te digo en mis brazos Delirando, de amor Soy el poeta que ha vuelto buscando En su pueblo abandonado, perdón Y la gente de mi tierra, también lloraba Igual que yo Y la gente de mi tierra, también lloraba Igual que yo Y la gente de mi tierra, también lloraba Igual que yo Y la gente de mi tierra, también lloraba Igual que yo Y la gente de mi tierra, también yurragué Gracias, gracias